Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me encanta que andemos por estos lares juntitos, especialmente el día de hoy porque la cuestión aquí es relajarse, la cuestión aquí es reírse con el gran amo Franco, el amo de la comedia. Oigan, y si no han ido a ver el video en el que les comparto cuando fui al show de él de comedia acá en Nueva York, vayan y véanlo. Hoy les compartí todo lo que hice durante el día, obviamente resumido, pero especialmente de cómo fue mi experiencia, de cuándo fui a verlo, así que no se lo vayan a perder. De hacer una pasadita por acá en el canal para que puedan ver este video. Y pues nada, ahí ustedes me intercambien ideas como siempre. El día de hoy voy a reírme y a relajarme junto a ustedes con este video que tiene como título Cabareteando Guadalajara Día 1. No, cabareteando es cuando él interactúa con el público y les pregunta y les dice aquí, les dice allá. Oigan, y pues les cuento que yo les había dicho que compré una boleta no tan atrás, no tan adelante, porque cuando las fui a comprar el mismo día en que salió la venta ya estaban todas compradas las de adelante. Entonces pude como comprar en la segunda sesión que no era tan atrás, pero tampoco era tan adelante. El hecho es que cuando le empezó a hacer esta pregunta, cuando le empezó a decir como que hoy no vamos a interactuar con el público, no sé qué. Ahí estaba yo toda, yo llámame a mí, yo quiero hablar. Ahí yo quería decir, yo quería hablar. No me dejaron, o sea, no me vieron. Solamente participaron como tres personas, algo así, con él ese día, o sea, del público, y no me escogieron a mí. Entonces, ni modos, lo intenté para volverme famosa, no mentiras, lo intenté, pero no pude. Así que, pues, ni modos. El hecho es que hagámosle y ustedes siéntense y relajémonos. A lo que venimos, vamos. Gaby me ha estado ayudando con mi problema. No sé si sea un problema. Batallo mucho para hablar con gente. Mucho. Entonces, he estado practicando y se nos ocurrió hacer una dinámica, lo hicimos en Mexicali, a la gente le gustó, quisiera repetirlo aquí. Y esto es, me gustaría hablar con algunos de ustedes, ¿me lo permiten? Sí. Seguros, porque si alguien, con un güey que diga no, no lo hago, ¿eh? Ja, 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 ja. Un pendejo que dijo, ¿en serio? Tengo ese poder. No. Entonces, ¿me pueden hacer el favor de prender luces de sala? Veo a Franco diferente, sin su gorrito, se ve distinto. Gracias, gracias. Se ve diferente. Sí, sí. Sí vinieron buenos culos. Y las mujeres también, ¿eh? Muy bonitas. Tenemos en el público gente del staff que nos está ayudando, el señor Jesús Patatucci. ¿Con quién estás, por ejemplo? Ah, ya tenemos a alguien ahí. Una víctima. Sí, sin miedo. Si no quieren, no, tampoco es a huevos. Hola. Hola. ¿Cómo se llama, amiga? Alicia. Alicia. ¿Con quién vienes, Alicia? Con mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Levanten su manita a los amigos. Ok. ¿Cómo se llaman ellos, sin voltear a verlos? Raúl, Paola e Iván. Raúl, Paola e Iván. Perfecto. ¿Y quién se anda cogiendo a quién entre ustedes? Para no cagarla. Obvio. Yo sospecho, no sé por qué, pero Iván y Paola. A lo mejor la estoy cagando. Ok, la tiné. Bien. No te creas, Alicia. No te creas. ¿A qué te dedicas, Alicia? La verdad es la mentira. Fuck it. Hagamos esto. Primero, miénteme. Como todas ellas. ¿A qué te dedicas? Échame mentiras. ¿A qué te dedicas? Es más, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Te vas a inventar una y me vas a decir la verdad y yo voy a intentar adivinar cuál era la de veras. Eso está chévere. Sí. ¡Sobres, picha Alicia! Ok. Vamos a... No me digas con cuál empieza. Si la verdad o la mentira, tú escoges, ¿ok? Vamos a hacer como que te acabo de saludar. Hola, amiga. ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia. Qué gusto. ¿Cuántos años tienes, Alicia? 31. 31 años. ¿Qué joven eres, Alicia? Pregunta. ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Sí. Ok. ¿A qué te dedicas? Soy gerente y... sobrecargo. Bueno, primero o la segunda. No entendí qué pedo. Ok, ok, ok. Ok, va, va. Estoy dejando de acomodarme, ¿eh? Gerente y sobrecargo. Ok. Una de esas es verdad. Ni siquiera sé que es sobrecargo. Voy a intentar no descubrirte tan rápido. ¿Gerente de qué? Está secado. Alicia, ¿gerente de qué? De una tienda. ¿De una tienda de qué? De autoservicio. De autoservicio. Ah, mira, casi latinas. ¿De qué aerolínea? A la que lamentaste la madre. Bien, bien, bien. Ya sabemos que eres sobrecargo, entonces. Te voy a decir por qué lo sé, Alicia. Porque nadie nunca jamás inventaría que trabaja en Viva Yrubuzga. ¿Te puedo hacer dos preguntas más, Alicia? ¿Tres? ¿Tres preguntas más, sí? Sí. Perfecto. La primera. ¿Venías hasta donde el vuelo a Monterrey Guadalajara hoy? No. Ah, bueno. Ok, chido, chido. ¿Por qué esos hijos de su... Ah, te crejadas. No. A ver, la tripulación fueron muy amables. Tanto el chofer, como... El chofer. Como la señorita sobrecargos, o fly attendants. Ok, mi pregunta es esta, Alicia. ¿Sobrecargos fly attendants? ¿Es cierto que si no ponemos todos el celular en modo avión, nos carga la chingada? No. Pregunta número dos. ¿Es cierto que a veces los pilotos se duermen? No. Fuerte el aplauso para Alicia. Me caíste muy bien, Alicia. Y tus amigos, Hugo, Paco, Luis y Ramona. Así se llaman en mi mente. Tenemos otra persona, señor Patatú. Sí, tengo una duda. ¿Por qué traes la pierna así? Ok. Ah, pues ya haces tú las preguntas, entonces. ¿Cómo se llama mi hermano? Horacio. Horacio. Ok. Y tienes una férula en tu pie derecho. Correcto. ¿Qué te pasó, hermano? Me troné el tendón de aquí. ¿Cómo te lo tronaste? Jugando fútbol. ¿Jugando? ¿Te pateaban? No. En un arranque tronó. ¿Tú solito? Sí, así truena. ¿Tú solito? Bueno. ¿Qué posición juegas? Delantero. ¿Delantero? Por los costados, por el centro, es que no me salgo. Todos lados. Eso chingón. ¿Y esa es la pierna con la que pegas? Claro. Ok. ¿Y era un partido oficial, entrenamiento o cáscara? Sí, de liga. ¿Partido de liga? De liga. ¿Primero o segundo tiempo? Segundo tiempo. Segundo tiempo. ¿Iban ganando o perdiendo? 5-0 ganando. Y te mandaron un pase y tuviste en tu mente, me imagino. Voy a arrancar a máxima velocidad, me voy a llevar a dos, voy a hacer una ruleta en medio y defino a pierna cambiada para el portero. Y Tutelón dijo, no. Yo creo que no. El tendón de Aquiles, hermano, es muy doloroso. Me desmayé. ¡No mames! ¡Ay, mariqui! ¿Y despertaste en el hospital? No, ahí con la gente y carrito de las desgracias y al hospital. ¡No mames! ¿Esto fue aquí en Guadalajara? Sí, hace dos semanas. Hace dos semanas. ¿Y cuánto tiempo vas a estar sin jugar? Un año. ¡Ah! ¡Un año! No. ¿Y jugabas cada semana? Ajá. ¿O sea que sí te está cargando la chingada? Mucho. Mucho. ¡Ay, Mari! Hermano. Mira, te voy a decir algo. Hubo un tiempito que yo me fracturé este dedo. ¿Me permiten hablar con Horacio? O sea, no. No es así porque te entiendo. Me lo fracturé de la manera más pendeja que se puede uno imaginar. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Me lo chingué yo solo. ¡Ay, cómo! Pegándole a una pared. Tenía yo 14 años. ¿Por qué? Hice un coraje por algo, no se me castigaron. Y en un acto así de gallardía y de alfa, le pegué a la pared. ¡Ah! Y me troné el dedo. ¡Ay! Y durante seis meses no pude tocar guitarra. ¡Ah! Y juré nunca más volver a pegarle a una pared. Y a lo que voy es, ¿sacaste algún aprendizaje que digas, nunca más vuelvo a correr? Pues no, ¿eh? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Esto es normal? O sea, ¿no hiciste nada malo? Nada malo es desgaste. Nada. Es una lesión de viejitos. ¿Cuántos años tienes? 45. ¡Ah! Te ves mucho más joven, güey. Sí, te ves de 44, 11 meses. Pero, cabrón. Bueno, mi querido Horacio, me da mucha tristeza que no vayas a poder hacer algo que te gusta mucho. ¿Eres casado? Sí. ¿Y tu esposa vino contigo? Sí. Ok. ¿Dónde está mi comadre? Sí. Tú siéntate hasta allá, le dije. Que traigo la pierna chingada. Comadre, le voy a pedir dos favores. El primero, que me cuide mucho, Horacio, porque me cayó muy bien. Y número dos, consiéntamelo. Va a andar de un carácter de la chingada. ¿Por qué? Porque no puede jugar. Si yo fuera él, yo estaría bien encabronado. Yo estaría, pero yo solito me chingué, güey. Entonces, consiéntamelo mucho, comadre. Este, todo lo tiene que hacer usted. Ay, ¿qué tal este? Y Horacio, ¿te puedo dar un consejo? Mi querido Horacio, corre más despacio. Hace que hacerle aplauso para Horacio, por favor. Horacio, corre más despacio. Qué mal, qué mal. Otra más, chinga su madre. Allá, mira, mi comadre quiere hablar conmigo. Es más, si tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer. Bien fácil. ¿Cómo está, comadre? Comadre. Ah, perdóname, es que no alcanzo a ver el pendejo. ¿No eres mujer? La de lentes de negro, ¿no eres mujer? Yo sí, yo sí. Ah, sí, eres. Ah, no mames. Dije, señor, discúlpeme un chingo. Pero era la persona al lado tuyo. Sí, es hombre él, sí es hombre él. Es que no se ve, está sombreado él, te lo juro. Ándale, ahí está. Hola, ¿cómo te llamas, hermano? Alejandro. Yo estaba cobarde que contestaras. Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás, hermano? Eres de aquí de Guadalajara. Sí, aquí soy. Tú pediste el micrófono, ¿tienes algo que preguntarme? No te apures, a ver. Yo sí, sí jugaste con el que no tenía una mano en el hotel. No, jugamos en el camerino. Y si se lo están preguntando, me la peló. Oye, este, Alejandro. Sí, 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 sé de lo que hablas. ¿A qué te dedicas, Alejandro? Estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Robótica. Robótica. Sí, cabrón. Uy. Mira, por lo general, en el bar, cuando el comediante le pregunta a alguien a qué te dedicas, ya trae un chistín preparado. Pero de robótica, no mames, o sea. O sea, si eres niño genio, mal pedo. No. A ver, pásamela, pásamela. ¿Quién es ella? ¿Con quién tengo el gusto? Con Valeria. Valeria. ¿De dónde conoces a Alejandro? Es mi hermano. Tu hermano menor, ¿verdad? No. ¿Por qué odias a tu hermano mayor en vez de admirarlo? Porque siempre me está molestando. ¿Qué te hace? A ver, hace rato yo dije que los mayores eran una mierda, vamos a comprobarlo. ¿Tu nombre, perdóname? Valeria. Valeria. Estoy pendejo, se me olvida. Valeria, tres, así, bueno. Una, que digas tú, por esta no lo perdono al hijo de puta este. Es que cuando yo estoy haciendo tarea, a mí me molesta mucho que lleguen a mi cuarto y abran la puerta y de madrazo, y así, ¿no? Y llega y agarra y, pues no sé, yo estoy en arquitectura. Y empieza a desmadrar mis planos y así. ¿A qué, perdón? A desmadrar mis planos y así. ¿Desnudar? A desmadrar, o sea, hacer un desastre con los planos y así. Ok, te mueve tus cosas, vaya. Sí. ¿Y ya? Sí. Güey, mi hermana me encerraba en un baño, güey, o sea. Bueno, este. Usted es arquitecta o está estudiando arquitectura y este cabrón robótica. ¿De quién son hijos, cabrón? Ah, ¿de usted, comadre? ¿Cómo se llama mi comadre, perdón? Me llamo Dora. ¿Dora? ¿Dora? ¿Cómo se llama mi madre? Qué bonito nombre, qué bonito nombre. Muchas gracias. Solo confirma que si la vieja se llama Dora, los hijos son una riata. ¿Sí o no? Sí. Fuerte el aplauso, por favor, para Dora, para Alejandro y para... Gracias. Galeria. Felísimos. Ahora, ustedes pregunten, ustedes pregunten, chinga su madre. Vamos a ver. Lo que siempre le quisiste contestar a Franco, pero te daba miedo preguntar. Lo que siempre quisiste preguntar. ¿Sabes qué? El momento de 100 no alcanza a participar de las preguntas. No te creas, pues nada, vamos para allá. Qué malo. Te va a decir por qué no van hasta allá atrás. Por huevones, güey. Porque Chuchu y Coria, no llega el micrófono. No, no se ve nada. Por favor, no los alcanzamos a grabar. No se ve nada. Que no, mentirosos. Ándale, culeros, van a clausurar el partido. ¿Con quién está? Perdón. Hola, soy David. Hola, David. Yo también puedo fingir la voz. No, 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 carnal. No, 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 no. Estoy muy nervioso. La verdad. Estoy temblando. No te apures, tengo ese efecto enorme. Sí. Ay. Eso. Una disculpa. Carnal, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí. No, mames. ¿Me puedo pasar? No. No, sí, vete, vete. Deja tomar una foto contigo. Ay. Es todo bonito, es todo nervioso. Qué manera de valerte mal. Sí, tómatela, güey. Ah, te creas, no. No sé. Aquí está. Ahí está. El aplauso para David, señores. Ay, no, estos actos son más malos. Un último. Chingue su madre. Venga, Chucho. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Ami. Ami. ¿Ese es tu nombre así bien en el acta? Ami. No. ¿Cómo? Es Ami Sadai. Ami Sadai. Ay. Perdona mi ignorancia, ¿qué lenguaje y qué significa? No, pues sí. No sé, es de la Biblia. Ok. Ami Sadai. Oh, nunca lo he escuchado. ¿A dónde vas? Ami Sadai. Bye. No, de verdad, no las llego tanto. ¿La mitad? Ay, güey. ¿Veintiuno? Sácale cuenta, sácale. No puedo hablar con menores de David Pendejo. No te creas, veintiún años, vaya. Ajá. Ajá. Sí, sí, tengo veintiuno. ¿En veintiún años estudias, trabajas? Las dos. Ah, muy bien, ¿qué estudias? Eh, mercadotecnia. ¿Y en qué trabajas? Eh, soy auxiliar en preescolar y doy educación física. ¿Eres la maestra de educación física? Sí. ¿Y en mercadotecnia sí les enseñan así de ejercicios para los niños? No. A ver, niños, fórmense. Ustedes van a intentar vender una lechuga. Y ustedes, para sacar ideas, ¿verdad? ¿Y cómo conseguiste trabajo de maestro de educación física? Pues, toda la vida he hecho deporte y me pusieron a prueba en un colegio y les gustó y ahí están. Ok, ¿qué deporte practicas tú? Fútbol. ¿Fútbol? Ajá. ¿Todavía juegas? Sí, me encanta. ¿De qué posición juegas? Delantera también. Ok, ¿alguna vez te chingaste el talón de aquí? No, pero lo harás dentro de veinte años. Sí. Por suerte no y no quiero. Sí, claro. ¿Te has lesionado alguna vez jugando? Sí. ¿Qué te hicieron? El tobillo. El tobillo. ¿Te pisaron, te patearon? No, fue una lesión porque en vez de pegarle el balón le pega el suelo y... Pasa, ¿eh? Sí, sí, pasa. Pasa. A mí nunca me ha pasado, pero... Ay, el experto. Pero sí he visto gente. Sacar petróleo, que le llaman. Oye, Franco, ¿por qué comediante y teniéndole miedo a hablarle a la gente? Sí, es bien sencillo, porque si fuera... ¿Por qué le pagan? Bueno, aparte... Aparte. Sí, sí, porque le pagan, es cierto. Te voy a ser bien honesto, es mucho más fácil hacerlo aquí. Mucho más. Yo en... Vamos a quitar que si yo me dedicara a la comedia o lo que fuera, si yo tuviera tu edad, jamás hubiera hablado con alguien así. Jamás. Por eso también estamos como de juego, pero sí es parte de la terapia. Pero así en público, no sé, a mí me dicen muchos amigos que les da miedo hablar en público, a mí me dicen mucho más fácil ser el único que está hablando frente a una audiencia a tener que cargar una conversación, porque soy malo. Si se fijan, no es como que, oh, qué bien que habla el cabrón este. Si no fuera por el escenario y por los huevos que te da estar aquí, yo no podría hablar con la gente por eso. ¿En serio? Porque le da prisa a la gente también. Sí, también, es parte del trabajo. No, pues yo te admiro mucho. Gracias, no, muchas gracias. Un fuerte abrazo para Ami, por favor. Gracias, Ami, de verdad. Qué bonita. Abrazo a quien te acompaña. Ok, ese es otro show. Me gustaría platicar con algunos de ustedes, ¿me dan permiso? ¿Sí? ¿Podemos prender las luces de sala, por favor? Vamos a pasar un micrófono. Vamos a pasar un micrófono. Ah. Como siempre he dicho, nunca es... Pues este es el show al que yo fui, el show de Gaby. O sea, el monólogo de Gaby. Pero tenemos al señor Jesús Patatucci. ¿Dónde estás, carna? Acá. Por lo vi, por la foto. So, ya conozco el contenido. Miguel Alejandro. Miguel Alejandro. ¿Cuántos años tienes, Miguel Alejandro? Veinte. Ah, chingada, te oyes como de catorce. ¿Qué onda, Miguel? ¿Eres aquí de Guadalajara? Sí, soy de aquí. ¿Con quién vienes? Con mi papá, que está aquí conmigo. ¿Dónde está tu papá? Porque yo te veo solo, no mames. Ah. ¿Está atrás de ti? Está atrás de mí. ¿Qué objeto eres con tu papá, o sea? Acompáñame, pero tú siéntate allá atrás. Que no me vean contigo. No, qué chingón. Digo, los boletos, sé que fue un pedo conseguir boletos juntos. Pero... Sí. Pero a ver, no es culpa mía, cabrones. ¿Sabes a quién culpo? A los que compran boletos luego, luego, y son tres. Esos son los que la cagan a todos, güey. Y se sientan en medio. O sea, vamos a cagarla a toda la pila, güey. Bueno, Alejandro, ¿verdad? Me dijiste. Sí. ¿A qué te dedicas, hermano? Bueno, ahorita soy estudiante. ¿Qué estudias? La prepa. ¿La prepa? Ok. ¿Y cuál es el plan después de la prepa? La universidad, obviamente. A huevo, pero... ¿Pero qué? Ni modo que regresarte a secundaria. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Guionismo, doblaje y actuación. ¿Guionismo, doblaje y actuación? ¿Y te sale a hacer alguna voz? No, todavía no. Yo pensé que... Ni una así que digas, hasta me sale de puta madre. No, todavía no. Ok. ¿Cómo qué tipo de doblaje? ¿Para anime? ¿Para series? Para películas. Para películas, ok. ¿Y has tomado algún curso? Pues ahorita sí, pero por cuestiones de la escuela, pues ya no me he metido, pero sí. Ok, ok. Pues qué chido. Es que no, te voy a decir, te recomiendo. Hay un curso de doblaje de mi compadre, el maestro Mario Castañeda. Te pueden enseñar cosas bien chingonas. Y o la otra es que te hagas famoso en la comedia y luego te invitan a hacer doblaje. Yo recomiendo esa, es mucho más fácil. Pero bueno, un fuerte aplauso para Alejandro, por favor. Ojalá, ojalá que se quince, hermano. Ojalá que sí. Tenemos otra persona, señor Patatú. Y si quieren preguntar algo, también. No puedo ni... Confianza. Levanten la mano. ¿Cómo se llama, hermano? Sí, ya, el que tiene el micrófono, póntelo en la boca. ¿Cómo se llama, hermano? Algo, ya, agárame. Gerardo Mascorro. Ah, la chingada. Este, mucho gusto. Gerardo, ¿cuántos años tienes? Veintitrés. Veintitrés años, ¿a qué te dedicas? Soy contador público. Ok, ¿y siempre con esos huevos? O sea, de... Tengo que impactar a mi ídolo para que me encuentran. Ganarme el gol en la mesa reñona. Ganarme el gol en el cerro de la silla. Tengo que hacer algo para que me publiques. Ok. No, no, no. Miren que me estoy yendo. Ok, eres contador público, entonces. ¿Me están grabando o no? ¡Grábame! ¿Quién te está grabando? ¿Por qué no lo están grabando? ¿Quién viene contigo? Mi esposa, Blanca Mariela. Blanca Mariela, ¿cómo está, comando? La jala. Franco, déjame decirte antes de que llore de la emoción. Ok. Que tú fuiste parte de nuestro video de cuando nos casamos con la canción de 5 de febrero. Si me permitas tomar una foto contigo, con ella. Claro. Te lo agradecería. ¿Te permiten tomar una foto con ellos? Vénganse, sí. La mal no me pegues. Con todas las manos. Porque si habla con esos huevos y manita ya de cerca, pues sí. No, lo que usted diga, señor contador. Voy a contar los dientes que te tumbo, hijo de tu pincha madre. Es más, terminando ni la vas a contar. Apúrate que se me acabaron los chistes de contadores. Cuéntenle aplauso. ¡Torran, torran, torran! ¿Cómo estás, hermano? Saludo, primero. Comadre, ¿cómo está usted? No, no llores. Nada más acuérdate. Tómese la foto, ven. A mí también, cárgame así. Era desde ahí, pero bueno. Es que si me das miedo, güey. Ay, no. Hombre, que agradece. Ahí está. ¿Qué es lo que nos da, Gabriel? ¿Cómo estás? Gracias, hermano. No, de verdad. No, hombre, gracias por el apoyo. Gracias, canal. Cuéntenle mucho. No, de verdad. Cuéntenle mucho, Carlos. Gracias, canal. Gracias, hermano. ¡Beso! 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 ¡Beso mucho, comadre! A ese lo encargo mucho, eh. Gracias, canal. Muchas gracias, güey. Tengo tirado a la hora, se va a poner un putazo. ¿Sí puede? ¿Seguro? No, cárgala y va. No, no, no. Cuéntenle aplauso, mi compadre. Que no te hagas una sensación de darle. Venga, Chucho. Pásame el micro. Es que, digo, sé que no se ve, pero mira, tengo aquí una amiga que quiero saludar. ¿Cómo se llama, amiga? Me llamo Gaby. ¡Qué bonito nombre! Este, ayer fue mi cumpleaños y... Felicidades, ¿cuántos cumpliste? Eh, 40. ¿40? ¿En serio? ¿Te ves más joven? Ah, claro. ¿Te ves como de 39? 11 meses. Este, y pues un regalazo. No, güey. Quieron mis hijos y... ¿Dónde están tus hijos? Los dos que están agachados, avergonzados. No se avergüencen de su madre. Su madre es muy linda persona. Este, quería preguntarte si te puedo dar un detalle. Depende. ¿Se ha casado, güey? No, no, no. Un funko. ¿Me trajiste un funko? Qué bonito. ¿Qué es un funko? ¡Y soy yo! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Qué bonito está! ¡Muchas gracias! ¡Un muñequito! Yo no te traje nada. Yo no te traje nada. Ay, qué tal este. Te doy un vaso que tenía yo aquí. Te lo tomas un plato. Sí, es de otro planeta, de verdad. Sí, tómatela, tómatela. Así, mira. Sí, tómatela. Entonces, chicos, gracias, gracias. Ay, güey. Bueno, esto sirve de prueba, mis hermanos, para que vean qué malo soy para hablar con gente, güey. Bien cantado, bien cantado. Estuvo muy chévere. Y aquí comprobé con la foto que vi de Gaby, su esposa y él, que sí se trata del mismo show al que tuve la oportunidad de ir acá en Nueva York. Ustedes saben que yo vivo en Nueva Jersey, pero pues el show fue en Nueva York. Me demoré como una hora y media ese día. Justamente había muchísimo tráfico, fue un poco caótico, pero estuvo muy chévere. Entonces, sí sé cuál es justamente este monólogo donde él cuenta y, bueno, habla como de ciertas experiencias que tuvo con Gaby, su esposa. Y obviamente siempre como resaltando las cosas que él, digamos, le faltaron dentro de lo que él consideraba en su personalidad. Incluso él cuenta unas historias muy chistosas de relaciones pasadas que él tuvo por ahí cuando era adolescente. Y cómo fue rechazado por una piejosa y, bueno, cosas súper chistosas. Entonces, ya pude relacionar que se trata del mismo show y me encantan esas interacciones con la gente. Porque, pues mira, muchas personas tienen la oportunidad de hacerle una pregunta, de tomarse una foto, de expresarle su admiración. Entonces me parece muy bonito y muy chévere este espacio. Definitivamente algo que le conviene. Y como él dice, pues yo estoy ganando. O sea, él está ganando por donde sea. Pero qué bonito que le dé la oportunidad a la gente de interactuar con él así. Y, pues de paso, como que uno, inclusive, como que se sorprende de tanta variedad, de tantas cosas que la gente puede estar haciendo. Porque uno no se imagina que dentro del mismo público hay tanta variedad, de tantas personas haciendo un montón de cosas. Que uno dice, ¿qué? Pero no pareciera que tuviera la cara de tal cosa o de tal otra. Entonces me encanta, me encanta este espacio. Y como siempre, él y sus ocurrencias muy chistosas y sale con estas. La última es que, un vaso. O sea, no. Me ha encantado, me ha encantado. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados. Suscribirse a mi canal, activar la campanita. Y también deseen la oportunidad de ir a visitar mis otras redes sociales. TikTok, Instagram y Facebook. Estoy muy, muy activa en Facebook para que vayan por esos lados también. En todas las plataformas me encuentran de la misma manera Alexa López Col. Alexa López Col como de Colombia. Colombia. O sea, Col. No es mi apellido porque algunas personas dicen, oh, tu apellido es Col. No, es el Col de la palabra Colombia. Pero bueno, también recuerden que aquí les dejo el link, como siempre, del video original. Por si quieren ir a verlo, dejar su like y suscribirse, obviamente, al canal de Franco. Oigan, nada. Pues ustedes díganme qué otros videos les gustaría que reaccionara. Qué otros videos de Franco me recomiendan. Él me encanta. Desde la primera vez que lo vi, me conecté muchísimo. Es muy chistoso. Así que como se trata de un comediante mexicano, ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.